Protocolo para tratamiento nutritivo antioxidante Aplicamos espuma limpiadora y retiramos Pincelamos renovador celular y retiramos Brumizamos tónico con técnica de tecleo Programamos nuestra multi 4 en 1 y utilizamos el martillo frío Aplicamos gel de colágeno, colocamos sobre el rostro de la paciente gaza Y embebemos con ampolla revitalizante junto con la corriente galvánica Luego aplicamos gel de colágeno y estimulamos con M Para minimizar arrugas y dar luminosidad Colocamos Smart Mash, sellamos con fusión de células madres Y finalmente aplicamos pantalla solar